Música Líderes religiosos de las principales confesiones monoteístas han elaborado y firmado un documento bajo el nombre Declaración de Madrid 2018. El país invitado ha sido Azerbaiyán. Católicos, musulmanes, ortodoxos y judíos reunidos en las terceras jornadas sobre las religiones y su contribución a la concordia y la paz han elaborado este documento en el que se recogen las siguientes premisas. En primer lugar, el reconocimiento de los tres libros sagrados el Corán, la Biblia y la Torá como referentes para la constitución de la paz y la concordia. Los líderes religiosos tienen la responsabilidad de condenar el abuso de las creencias religiosas que justifican el uso de la violencia contra los practicantes de otras religiones. En segundo lugar, la defensa de las minorías religiosas que sufren discriminación, merma de sus derechos y, en algunos casos, persecución. De este modo, se aborda no un hecho religioso, sino la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. La protección de las minorías y de los derechos y libertades de las personas pertenecientes a grupos religiosos minoritarios es parte integrante de la protección internacional de los derechos humanos. Por eso expresamos nuestro deseo de que todos los pueblos de la tierra fomenten el diálogo interreligioso abierto y respetuoso que ayude a conocerse más y afrontar juntos muchos de los problemas que afligen a nuestro mundo y, de este modo, sentar las bases para un desarrollo humano, civil y social más amplio y solidario. Firmado en Madrid, 5 de noviembre de 2018. Se pone de manifiesto que fenómenos como la globalización suponen el movimiento migratorio de miles de personas en búsqueda de un mejor futuro, importando su cultura de origen al lugar al que emigran. Así es como se generan sociedades multiculturales donde hay que garantizar el respeto y la tolerancia. Se insta a las autoridades a que adopten medidas legislativas que sirvan como garante a estas minorías religiosas promoviendo algunas de sus fiestas religiosas sin que ello afecte a sus condiciones de trabajo. Se solicita que las televisiones públicas den visión a estas minorías con espacios semanales donde dar a conocer sus creencias y valores. En este manifiesto se contempla la posibilidad de fijar un día, el Día de los Ángeles, una fecha de carácter educativo que tiene como objetivo inculcar en los niños el respeto a los mayores y el amor al prójimo. Más de 27 participantes de América Latina, África, Europa y Asia firman este documento con el fin de fomentar el diálogo interreligioso. Organizadas por la Fundación EFSEM, estas terceras jornadas sobre las religiones y su contribución a la concordia y la paz han reunido en torno a una gran mesa codo con codo como símbolo de diálogo y respeto a representantes de las principales religiones monoteístas en torno a un lema común, el papel de las instituciones religiosas en la consecución de la paz y la armonía entre ellas. Se aboga por un diálogo interreligioso que se base en el conocimiento y la tolerancia en la búsqueda del bien común, lograr, por tanto, una paz universal. Hoy inauguramos un proyecto muy importante que cuenta con la participación de los representantes de más de 27 países de distintos continentes del mundo. Cada uno de ellos, cada uno de los participantes tenían muy buenas ideas, muy cuerdas con nuestra idea. Ellos han expresado su solidaridad, en sus discursos y a continuación firmamos una declaración con la participación, con la firma de todos los representantes religiosos y participantes en la jornada. A través de la declaración, también pusimos el ejemplo, una de las iniciativas que promovimos era reconocimiento de una fiesta religiosa de las minorías y pusimos el ejemplo de España, el ejemplo de Ceuta, en caso de Ceuta y Melilla. Y así damos a conocer esta tolerancia del gobierno español a todos los participantes. Los participantes de estos 27 países una vez más comprobaron la hospitalidad y la tolerancia, la rica tradición de tolerancia de España que ha acogido la tercera vez esta jornada. Quisiera dar las gracias una vez más a todo el pueblo español y a todo el Estado español encabezado por Su Majestad el Rey por crearnos esta oportunidad y por hacernos vivir estos momentos. La apertura de estas jornadas ha corrido a cargo de Ali Epsen, presidente de la Fundación Epsen, quien ha destacado que la Fundación tiene como objetivo fundamental el acercamiento entre culturas y religiones. Existe esa necesidad real de acercamiento, de mantener una postura única frente a todas las fuerzas que intentan separarnos. Han sido las palabras de Ali Epsen en referencia al sentido de estas jornadas. La educación juega un papel primordial a la hora de conseguir inculcar estos valores de paz y armonía universal. El problema no reside en las religiones, sino en los religiosos, las personas, ha dicho Ali Epsen. Para poder entender en toda su extensión democracia y libertad, hay que enseñar el significado real de las cosas. En todas las religiones hay valores comunes y puntos de coincidencia. El tercer foro de la Fundación Epsen sobre el diálogo interreligioso este año se caracteriza por ser sobre las minorías y las minorías religiosas en los distintos países. La participación de 27 países con sus líderes religiosos, eso significa mucho para España, que sea España también la anfitriona de este evento tan importante. Con la participación del Ministerio de Justicia y también de muchos líderes religiosos de Rusia, de Atarviján, hasta incluso de América del Sur, ha dado un sabor distinto esta vez para profundizar en este diálogo religioso al servicio de la humanidad. En representación del gobierno español, Manuel Dolz, secretario de Estado de Justicia, ha recalcado que España es un país de acogida, libertad y paz. No en vano, el artículo 10 de la Constitución recoge el derecho a la libertad religiosa como un derecho fundamental de la persona. El secretario ha dejado claro que el miedo a lo diferente es algo que dinamita y obstaculiza cualquier proceso de paz y armonía. Hay miedo a lo que no se conoce. Es importante, por tanto, conocer y respetar a los otros. Son los poderes públicos los que deben encargarse de que todos los individuos que componen la sociedad, independientemente de su religión, puedan convivir en paz. Esta conferencia es de gran importancia porque contribuye a la convivencia y la paz desde la perspectiva de las religiones. Las religiones tienen que servir y han servido históricamente para el enfrentamiento y también para la paz y la concordia. Nosotros en esta conferencia observamos que las religiones sirven principalmente para la concordia, para la paz y para la protección de las minorías, que es el motivo de esta tercera conferencia. Por tanto, en el marco de nuestra Constitución entendemos que es de gran relevancia el que haya habido este encuentro religioso entre las grandes religiones para la protección de las minorías y para fomentar la convivencia y la paz, así como la libertad. Entendemos que este tipo de encuentros en cuanto favorecen estos mecanismos de convivencia y de la paz son importantes para la democracia y sobre todo porque se dan declaraciones como la declaración de Madrid que ha sido fruto de esta convivencia donde se propicia a que todos trabajemos para esa paz y esa concordia entre todos los ciudadanos. Representantes de confesiones católica, ortodoxa, judía y musulmana han ido interviniendo y aportando su experiencia y punto de vista sobre el tema tratado en estas jornadas. Se han ido sucediendo intervenciones de diferentes confesiones, católicas, ortodoxas, musulmanas y judías que han hablado de cómo se ha ido consiguiendo la paz en torno al diálogo en cada una de sus comunidades. En Palestina se busca la paz y la armonía para todos, tanto palestinos como israelíes. En nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, participamos en este congreso que se basa sobre el papel de las sociedades en la construcción de la paz y la convivencia entre diferentes religiones. Este es el reflejo de la imagen que estamos viviendo. Nosotros no hemos venido para hablar de la convivencia, pero sí para dar una imagen real de esta, todo un símbolo. Mirad, estamos todos aquí, los samaritanos, los judíos, musulmanes y los cristianos. Diferentes religiones, creencias diferentes, pero una unidad nacional, una solidaridad humanística. Vivimos todos en una única sociedad, bajo la misma bandera y un pueblo común. El Islam busca la bondad y quiere proteger de la maldad. Habla de amor en mayúsculas. La mayoría de los musulmanes quiere el diálogo a todos los niveles, sociales e intelectuales. Hay que tener en cuenta que existe una postura única basada en la unicidad de Dios. El Corán dice, nuestro Dios y vuestro Dios es uno. Es una conferencia muy agradable, muy valiosa. Creo que hemos conseguido los objetivos trazados. Hemos celebrado una conferencia. Estamos muy contentos con los resultados de la misma. Hemos comprobado el éxito de la jornada por el hecho de que el secretario de Estado en su discurso nombrara esa declaración que citara varios puntos de la misma. Entonces, eso lo podemos considerar un verdadero éxito. Muchas gracias otra vez. Bienvenido por todo público. Gracias. Y con las palabras del doctor Riai Tatari, despedimos el programa de hoy. La Comisión Islámica de España no quiere ni deja de participar en estos foros porque son muy importantes para los musulmanes españoles y para toda la humanidad. Prácticamente vemos ahora que la participación nuestra se ha abierto un abanico muy importante con todos los musulmanes del mundo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y al mismo tiempo nosotros estamos ahora activando, formando gente para que también participen activamente en Europa, en América, en todas las partes para profundizar y enraizar también el concepto del diálogo interreligioso porque creo que es el diálogo interreligioso el que puede mantener viva la vida humana en paz y una convivencia pacífica. Esto es lo que pretende la Comisión Islámica de España.